Música Música Mi delito mayor fue quererte y reírte queriendo Y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma Y tener que llevar este amor que hoy me roba las calmas Oh maldición, oh maldición el castigo es Hablándole al corazón de mis quebrantos Y cortándole de mi amor la triste historia Le dije que la quería tanto y tanto Y que tu nombre por siempre guardo en mi memoria Música 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 Contándole de mi amor la triste historia Música 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 Por siempre guardo en mi memoria Gracias por ver el video